hola que tal gente como están acá les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje a alvarito cruz y las melodías que nacen del corazón y el tema se llama por son son primicia 2024 démosle play no todos tienen suerte en el amor unos ganan y otros pierden pero debemos seguir adelante qué frase que acaba de tirar alvarito cruza no todos tienen suerte en el amor unos ganan y otros pierden y es la pura verdad nada más la pura verdad que tremenda frasecita tremendo intrito a con la frase y con la frase a tremenda tremenda frase que tiro a me gustó me encantó porque es la verdad no estaba muerto no estaba muerto andaba de parranda así que alvarito cruz está regresando a la música con eso quiere decir que está regresando a la música y encima regreso con todo y en ahí alvarito a bien ahí regresando a la música y lo bailas tú lo bailo yo lo bailas tú lo bailo yo por son sol de había enamorado de una chulita que decía ser soltera y de repente me llegó amenazas de su novio y de su otro amante no vale la pena Enamorarse hoy en día Solo se burlan, te ilusionan A veces te usan un ratito Y se van con otro Dijo, no vale enamorarse hoy en día Solo te usan un ratito Después se van con otro Que tremenda letra que se mandó Alvarito Cruza Y es la pura verdad eso Hoy en día las relaciones Van así Solo duran tres semanitas, dos semanitas Mínimo un mes ¿Qué pasa después? Uno sale perdiendo y el otro ganando El ganador Se va con otro Y el perdedor es el que se enamoró Realmente Se queda destrozado Hoy en día está así las relaciones Y es la pura verdad lo que dijo Alvarito Cruz Enamorarse hoy en día Solo se burlan, te ilusionan A veces te usan un ratito Y se van con otro Hoy en día Hoy en día El amor Ya no existe No vale la pena enamorarse Así que quería ver Bailando Gozando a mi amor Anabel Ávila Apareció Anabel Ávila Un saludito para Anabel Ávila Así que anda actuando en el videoclip De Alvarito Cruz Saludito para Anabel Ávila De aquí para allá Alvarito siempre está De aquí para allá Alvarito siempre está Por eso me había enamorado De una cholita que decía ser soltera Y de repente me llegó un enazas De su novio y de su otro amante No puedo decir nada Porque Alvarito Cruz Hoy en día Regresó con todo Diciendo Todas las verdades De las relaciones Por sonso me había enamorado Me encantó Me encantó ese temita O me está encantado Porque todavía falta que se termine Por eso me había enamorado De una cholita que decía ser soltera Y de repente me llegó amenazas De su novio y de su otro amante No vale la pena Enamorarse Así que Anabel Ávila andaba con Alvarito Cruz Después quien apareció César Monroy Estaba amenazándole a Alvarito Cruz Y acá Qué tremenda actuación Así que César Monroy andaba de amenazador acá Y el otro por sonso se enamoró de Anabel Ávila Alvarito Cruz Qué tremenda actuación Un saludo para César Monroy Y Anabel Ávila Tremenda actuación Hoy en día Solo se burlan Te ilusionan A veces te usan un ratito Y se van con otro No vale la pena Enamorarse Hoy en día Solo se burlan Te ilusionan A veces te usan un ratito Y se van con otro Con mucho cariño Para todos los amantes del Salami Que ritmito Esa última parte Que ritmito Me gustó Me gustó Está tipo No vale la pena Enamorarse Hoy en día Solo se burlan Te ilusionan A veces te usan un ratito Y se van con otro Así que Antes de enamorarse De alguien Primero Estudienla Estudien Estudien A esa persona Porque después Se van a arrepentir O después Van a salir destrozados También Como dijo En la canción No vale Enamorarse Porque hoy en día Solo te usan Un ratito Después Se van con otro Puede que Tú salgas perdiendo Y el otro Va a salir ganando Así que Antes de enamorarte O antes de que Se enamoren Estudien A esa persona Porque después Va a ser tarde Después No anden llorando No anden sufriendo No vale la pena Enamorarse Hoy en día Solo se burlan La te ilusionan A veces Te usan Un ratito Y se van Con su Así soy yo Así sos Anabel Ávila Así sos Anabel Ávila Primero con Alvarito Cruz Después ya aparece Con otro chico No, no, no Pero igual Tremenda actuación A Beto O O O O O O ve은 Bueno mi gente como esto estaríamos llegando al final con esta reacción Si les gustó ya saben dejen su like y su comentario Suscríbanse y activen la campanita Tremendo regreso de Alvarito Cruz Tremenda canción que me encantó porque dijo todas las verdades Así que nada, un saludito para Alvarito Cruz si estás viendo Seguí adelante, saca más temitas Y nada, hasta la próxima Gracias por ver el video